Gracias Amado, gracias Francis, gracias a Carolina que está vía Sky, gracias a todo el equipo de producción, también gracias a la gente que nos hace el favor de vernos todos los días de 7 a 9 de la mañana, gracias a la gente que también nos ve en las redes sociales, en toda parte del mundo. Miren, el día de hoy dos temas, breve. Primero, destacar, y ahora me voy a desmontar si se quiere, del personaje, ¿verdad? Para que el público que nos ve entienda que la función que cada uno de nosotros desempeña dentro del programa es en función al formato del programa, naturalmente. Hay personas que defienden una posición partidaria, hay otros que defienden una posición más de la sociedad civil, y así sucesivamente cada uno de nosotros desempeña una función que le da equilibrio al programa, y eso es importante que cada persona que nos ve lo sepa. Y también explicarle a nuestros televidentes que estamos en una sociedad moderna, ya no estamos en los años 80, ni en los años 60, ni en los 70, de hecho, ni siquiera estamos ya en los 90. Estamos en los años 2020. Y la sociedad ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho. Y lo que usted veía raro antes, ya no lo es. Lo que usted veía difícil antes o imposible antes, ya no lo es. ¿Por qué digo esto? Porque decir, por ejemplo, decir, por ejemplo, decir, por ejemplo, que la Biblia no debe estar en la bandera de la República Dominicana, que esa es mi posición, mi posición, decir que no debe estar... Espérate, 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 vamos a interrumpirte porque ven acá, ¿eh? Ah, muy bien. Vamos a ver, claro, no, no, devuelve a mi tiempo. Bueno, bueno. Devuelve a mi tiempo porque... Ahí está. Muchas gracias por los globos. Parece que Carolina sabía algo. Que habló de globos. ¿Eh? ¿Verdad? Devuelve a mi tiempo, ¿eh? Esto fue una sorpresa. No, devuélvelo, devuélvelo, porque ya está ahí. No, esa es parte de tu tiempo, porque tú eres el que estabas pidiendo eso. Por eso yo preguntaba, ¿y quién es el invitado que tenemos hoy que pusieron esa mesa ahí? Me dicen, no, no. Eh, comenzaron a darle vuelta al asunto, mírenlo ahí. Gracias a producción por, ¿verdad? Engalanarnos el set. Así es. Con unos globos alusivos a nuestro aniversario. Muchas gracias. Bien. Eh... Ya terminaste, ya, ya. No. Interrupción me ha sacado, ¿verdad? Pero bien, miren. Cuando yo digo, y es mi opinión, y es porque tengo el derecho a expresarlo, porque estamos en una sociedad, ya esto no es la santa inquisición, donde si tú decías algo diferente a la iglesia católica, te mataban. Picado. Te mataban. Te quemaban en la hoguera, te torturaban. No, ya estamos en una sociedad mucho más abierta. Picado. Yo planteo que la Biblia no debe estar en la bandera de la República Dominicana. No debe estar porque hay gente que no promulga el cristianismo. Y entonces la bandera es de los dominicanos. Y por tanto, eso... Y que la Constitución plantea la existencia de un Estado laico. Laico. Entonces, en los símbolos patrios no debe existir, independientemente de lo que pensara Juan Pablo Duarte, o Sánchez, o Mello, o el que sea, no debe haber ahí nada que identifique a ninguna religión de manera específica. Esa es mi posición. Pero igual, una cruz que hay en el fondo, allá una cruz, tampoco debe estar ahí, porque yo no acumulo con eso. Yo. Pero, creo que incluso la cruz blanca, no sé, es verdad, si significa la cruz católica, que tampoco estoy... Blanco como símbolo de paz, intercalando los colores. Bien. Porque recuérdate que la bandera se usa en tiempos de guerra. Al izar la bandera, se debe izar hacia la parte roja. Sí, sí, sí. Y la que permanece y que hemos declarado como Estado social democrático. Pero la de China no tiene una cruz. No, pero... Estados Unidos no tiene cruz. Pero es un criterio de origen y de ponderar, respetar las bases que fundaron nuestra nación. Sí, pero eso es en ese contexto. Eso es en ese contexto, no en el día de ahora. Y esa es la que nos sostiene hoy día. Las sociedades, verdad, son cambiantes. Sin restricción a aquellas. Las sociedades son cambiantes. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Para que... ¿Tú vas a colocar una por encima de la otra cuando tú las rompes? No, hay mucha gente, ¿no? Porque es el derecho. A lo que yo me estoy refiriendo es al derecho. No se afecta cuando tú tienes la libertad de expresarte y de ejercer a tu plenitud. Pero oye, esto, tu derecho no se puede imponer al mío. Y la Biblia está en la bandera. ¿En qué fecha usted nació? Usted nació ahorita, 36 años. Es que no importa. Es que no importa. Es que este es el estado en que tú naciste. Es el derecho, por ejemplo. Desarrollala tú. Es que el derecho, por ejemplo, por ser social, tiene que adaptarse precisamente a las nuevas sociedades. Te limita el hecho de que la bandera nuestra tenga eso. Te limita a ti. ¿Y por qué yo hago esta? No, pero me está conculcando un derecho. No, jamás. Me está imponiendo una religión con la cual, por ejemplo, yo no promulgo. Yo no promulgo. ¿Por qué tú tienes que ponerme una Biblia en el medio de la bandera? Pero bien, yo explico esto para que la gente entienda que hay personas en el mundo que piensan diferente a usted. Y aunque eso le duela, aunque eso le duela en el alma. Es más, Foucault decía que era un deber pensar diferente. Claro. Claro. Es decir, uno de los pensadores más brillantes. Pero fíjate tú que hay gente que ahora tiene que estar chipeando en su casa. Porque yo estoy diciendo eso. Ese es el derecho que yo tengo de pensar y expresar mi punto de vista. Y te he explicado mi punto de vista. ¿Por qué no? Correcto. Y yo te respeto el punto de vista. Pero si eso, eso, la Biblia realmente. El origen y fundamento de nuestra patria. Si tú lo aplicaras, por ejemplo, eso al derecho constitucional, a lo que está establecido en nuestra constitución. Eso no soporta el mínimo análisis porque es una imposición. Claro que sí, porque la constitución lo primero que hace es reconocer esos valores patria y cómo está descrito. Pero ustedes van a poner el Corán. Bueno, cuando tú. Tenemos que poner también el Corán. No, porque lo que hace el Estado es que es tan liberal que te permite profesar la religión que tú entiendas. Entonces quítame la Biblia de la bandera. Porque la bandera es del dominicano. Ese es el soporte del resto del país. ¿Cuántos son? No, no, no. Yo pienso que. Ese es el soporte. Es una discusión que no lo va a llevar a nada. Claro, porque no nos vamos a poner de acuerdo. A final de cuentas, en realidad, el Estado no debe imponer nada a una persona. Y cuando me lo pone la bandera, que es mía y tuya, es algo que yo no quiero. El tradicionalismo constitucional. No es que no hay tradicionalismo constitucional. La constitución nuestra no es una constitución tradicional. La constitución nuestra es nacida del neoconstitucionalismo. Que es una corriente de pensamiento surgida a partir de la Segunda Guerra Mundial, tendente precisamente a evitar acciones dictatoriales. Nosotros no tenemos origen desde el 1941. De hecho, tampoco debe decir Dios. El criterio dogmático. Tampoco debe decir Dios. Debe decir patria y libertad. Me van a excusar. Porque hay gente que no cree en Dios. Hay gente que son ateos que no creen en Dios. Entonces, cuando tú le estás imponiendo a ellos un criterio dentro de un símbolo que es patrio. Hay gente que no lo cree. Hay gente que no lo cree. Y hay que respetarle eso. Pero entonces, no se lo imponga en un símbolo patrio, que también es de él. Entonces, a eso que yo me refiero. Tú vas a transformar todo el origen y la historia de la República Dominicana. No, no. Lo que hay que hacer es adaptarse a los nuevos tiempos. Ustedes, los que lo están enfrentando, son los que deben adaptarse a la sociedad que lo vio nacer. Pero espérate, yo te voy a decir algo. Si usted cambia, producto de su preparación y de su comprensión de la vida. Me voy a tener que darme más de minutos porque este hombre no me ha dejado claro. Te lo digo. ¿Eh? Y de la filosofía de vida que tú adoptes, sin que nadie me sujete a un principio contrario. Ya la bandera no me lo produce. Tú me estás sujetando. No. Porque tú me estás desconociendo. Ahora estás desconociendo la Constitución. Claro, tú la estás desconociendo. Déjalo que le plantees ustedes. Mira. Ah, ya, porque no le estoy dando la libertad. ¿Por qué yo digo esto? Porque. Espera a futuro. Exacto. No me recuperé los dos que le di. Ese ni siquiera era el tema. Oigan esto, muchachos. Ese ni siquiera era el tema. Yo hice un preámbulo para que vean el nivel de discusión. Por ejemplo, la ley que prohíbe promover a los Trujillo en la República Dominicana. Eso está obsoleto. Eso hay que quitarlo. Se puede analizar. ¿Sabe por qué? Porque ya hay otro contexto. Fue en ese momento cuando, tratando de que no volvieran los Trujillo al poder, se promulgó esa ley para evitar que volvieran. Pero ahora, en un momento, esa ley. Por una circunstancia de la vida, de la vida nacional. Sí, pero lo mismo. Pero lo que te digo es que ya esa sociedad de ahora no es la de antes. ¿Entiendes? Entonces, tú tienes que ir adecuando a la nueva sociedad. ¿Por qué yo digo esto? Digo que la ley, por ejemplo, que prohíbe promover a los Trujillos. Regálame por lo menos un minuto, Israel, porque tú no me lo has dejado hablar. Esa ley está obsoleta. Eso hay que quitarlo. ¿Por qué quién? Además de que eso viola el principio, el principio constitucional es de opinar. Yo puedo defender aquí a los Trujillos y nadie me lo puede prohibir porque la Constitución... La ley, mientras esté vigente, te puede atacar. No, no, no. La ley, la Constitución me lo permite. Eso está obsoleto ya. Eso está obsoleto. Y debería de poder hacer a los Trujillos. ¿Por qué yo digo esto? Porque, caramba, se me perdió aquí. Dile a Leticia, Jorge Mera, publicó en su cuenta de Twitter una fotografía donde ella indica que ella apoya a los LGTB. LGTB, óyeme, y eso ha desatado porque ella en un pueblo como este, como la República Dominicana, que vive anclada en su pasado, en el oscurantismo, no soporta esa apertura a la libertad que ella mostró ahí. Y se la han querido comer viva. Mira, está promoviendo desde el gobierno una distorsión de la realidad. ¿Qué importa? Ese es el derecho que ella tiene a expresarse, a apoyar a un grupo de gente que no piensa como yo. Pero yo no puedo estar en desacuerdo con ellos. Haga con su vida lo que usted quiera. Ese es su problema. Lo que tú no puedes es imponérmelo a mí. Pero yo, por ejemplo, no tengo ningún tipo de problema con esa parte. Yo tengo amigos que son homosexuales y tengo amigos que son lesbianas. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema? ¿Está prohibido en nuestras leyes? No. Pero se la han querido comer. ¿Sabe por qué? Porque esta sociedad tiene que comenzar a verse de manera diferente. Tiene que comenzar a adecuarse a los nuevos tiempos. No podemos vivir anclados en el pasado. No podemos vivir anclados en el pasado. Y nosotros tenemos que tener... Esta sociedad es una sociedad ya abierta. Abierta donde incluso ustedes entran a las series de Netflix y a cualquier tipo de series modernas y ya hay mucha apertura. Ya se ven las relaciones, por ejemplo, entre personas del mismo sexo. ¿Yo estoy de acuerdo con eso? No. Porque yo no promuevo eso. Pero tengo que respetarlo. Tengo que respetarlo porque son seres humanos que tienen derecho a pensar como ellos piensan. Son dominicanos. Y son dominicanos que tienen el mismo derecho. Y por tanto, si ellos promueven esa comunidad LGTB, bien por ello, yo no la promuevo. Pero no los puedo atacar. Y si se quiere, hasta cierto punto uno los apoya como seres humanos porque tienen derechos. Son dominicanos, son seres humanos. Y lamentablemente, yo creo que si nosotros vamos a cambiar y queremos cambiar como sociedad, tenemos que comenzar a abrirnos. Entonces, dejémonos de, porque estamos viviendo todavía los tiempos de antes, de que cuando dijeron que la tierra era redonda, ¡mátenlo! Que la tierra cuadraba. Y al fin y al cabo se demostró que no era cuadrada la tierra. Eso no es verdad. No es verdad. Tú sabes que hay unos tipos que alegan que la tierra es cuadrada en realidad. Y hay un movimiento. Tú puedes entrar en internet, en Facebook, en YouTube. Hay muchísimos videos de tipos que tratan de probar científicamente. Bueno, pero ojalá los muestren. Por último, Israel, ya cuando termino, luego de que me analizaran el tema, los compañeros aquí. No, el compañero aquí. Sí, el compañero Francis. Yo callé. Mira, antes se pensaba. Ante la cruda realidad yo callé. Antes se pensaba que la tierra era el centro del universo y que incluso luego se fue más allá de que la tierra giraba alrededor, de que el sol giraba alrededor de la tierra. Así es. Resulta ser que la tierra no es el centro del universo y resulta ser que no es el sol que gira alrededor de la tierra, sino que es la tierra que a través de la elíptica gira alrededor del sol. Para que ustedes vean. No, Galileo. A Galileo lo obligaron a decir que estaba equivocado. Y cuando se paró que iba saliendo, dijo y todavía se mueve. A Galileo Galilei le dijeron tiene que decir que no, que lo que tú dijiste es mentira y lo obligaron a retractarse. Y él lo hizo para poder terminar su tesis. Me voy a retractar para poder terminar la tesis. Entonces, con esto quiero decir que tenemos que ser una sociedad más abierta, más abierta. Yo propongo, verdad, que a cada quien se le se le den sus derechos, se les respeten sus derechos. Yo de mi punto de vista creo que eso no va a pasar porque esto es un país eminentemente católico que fue una religión impuesta por los españoles. No debería estar la Biblia en la bandera nacional. No debería estar la cruz en la bandera nacional. No debería decir Dios respetando. Yo creo en Dios, pero respetando a aquellas personas que no creen en Dios, pero que son dominicanos y que tienen derecho a enarbolar esa bandera. Verdad? Tienen derecho a enarbolar esa bandera y el escudo nacional. Y también respetando los derechos que tiene la comunidad LGTB, porque son dominicanos como usted y como yo. Gracias, Gergian Lantí. Una pregunta. ¿Ustedes estarían dispuestos a soportar el hecho de que alguien decida poner una religión que adore al diablo? Claro. Porque si hay gente que cree en Dios, se supone que tiene que haber un diablo. Obligatoriamente. Satanás no es el diablo. Obligatoriamente. O sea, si tú crees en Dios, debes creer en el diablo. Se supone. Entonces, tiene que haber gente de lado y lado. Entiendo yo. Así como hay corruptos y hay gente honesta, hay peledeístas, perremeístas de la fuerza del pueblo. Vamos a los whatsapps. Sí. Vamos a los whatsapps. Vamos a ver. Hay una cámara que parece ser que está pidiendo...